Rafa's Weber Shop te brinda, además de barbería, masajes reductivos, reflexología y estética con aparatología de avanzada, tratamientos faciales y corporales y la revolucionaria gimnasia pasiva, que te ayudará con tu dolencia del manguito rotador, ciática, rodillas, articulaciones e insomnio, mientras que más calorías y mejoras tu apariencia. Llama y agenda tu cita y comprueba que por precios muy bajos te sentirás como nuevo. Estamos en Santa Cecilia, 350 metros oeste de Taco Bell. Llámenos al 8319-7156, 8319-7156.